...preparados para salir al terreno de juego, son las 7 y cuarto, las 7 y 8, 10 minutos de la tarde. Los más conocidos, pues algunos de los que jugaron el último amistoso con España, ahí tienen la alineación del Madrid, formada por Casillas, Salgado, últimamente jugaron contra España, Tabarelli e Isasi, el portero y el lateral derecho, también estuvieron en el Mundial, en Ciso, envía hierro hacia Raúl, toca Raúl con Zidane, de nuevo Raúl, por delante está Raúl, una fue en balón parado, otra al contraataque, los dos estilos. Córdoba hacia Miguel Ángel Benítez, lo ha cortado Helguera, deja Zidane para hierro, Makelele, vuelve al ataque el Madrid, Zidane, ahí están Raúl, Ronaldo y Roberto Carlos con Zidane, Raúl. Cambiaso, Zidane, Zidane para Roberto Carlos. Deja pasar Raúl, Salgado, Ronaldo y gol. De gol de Ronaldo, primer balón que ha cogido dentro del área. Roberto Carlos, deja Zidane. Zidane hacia Raúl. Apoyo del centro del campo para dar salida al juego, está llegando mucho y bien el jugador brasileño. Estaba Figo, recibió ese balón solo, Roberto Carlos ahora. Zidane, Zidane, Zigo. Ortemán. Cortó Helguera, Makelele. Zidane, el que envía para Raúl. Zidane. Ahí es donde recibe y recibe con más facilidad, obliga a su marcador a venir hasta el juego de inicio, que un poco en la media punta. Ahí toca al Madrid. Atención a Zidane. Zidane con Ronaldo, sigue Zidane. Se le ha ido un poquito arriba a Zidane. Combina la Zidane, ahí lo vamos a ver, cómo se la toca Ronaldo. Yo creo que el final hubiese sido para Ronaldo ahí, más que para Zidane, sorprende. Número tres, intentase recuperar su posición sin entrarle a Zidane. Zidane, fíjate cómo le deja llegar hasta dentro del área, eso facilitó el disparo. Ha cortado ahora Benítez, Zidane, Raúl. La pierna, a ver qué alcanzaba. Makelele, Zidane, Zidane para Salgado. Debe aprovecharlo el Madrid también. Zidane, Ronaldo, Zidane. Para Roberto Carlos está Raúl, Zidane. Qué calidad. Juega Zidane. Zidane. Que a veces hay un descontrol incontrolable en el balón, ¿verdad? Un corto. Ahí lo está haciendo muy bonito, lo está haciendo efectivo el Real Madrid. Ahora ahí con el pecho Zidane. O sea, que hay una gran variedad de toques, ¿eh? Porque no solamente se adornan, sino que además hacen circular el balón y correr el balón. Circunstancia fundamental, por ejemplo. Muy buen paso ahora, es el cambio de Zidane, Roberto Carlos, Armando. ¿Vamos a ver cómo termina? Vamos a ver cómo termina. La de la derecha se tiene que girar, esperar. Ahora se pudo pasar ahí en Ciso. Roberto. Zidane. Está más de oro. Recupera ahí el Madrid. Raúl. Zidane. Desde luego el palo y Casillas en un par de ocasiones ante Córdoba. Una en el minuto cuatro. Y esta del 39, Anievi. Zidane. Zidane, Raúl. Hierro para Salgado. Raúl. Veja para Zidane. Zidane. Raúl y Zidane. Salgado. Zidane. Error ahora de Zidane entre los dos equipos. Pues ahí sale ya el Real Madrid. Jugar con Ronaldo. Ha cortado Celaya. Tocó Roberto Carlos. Zidane. Ronaldo. Zidane. job. Zidane. Zidane. López. Esa es la gran diferencia del partido. lo que le cuesta al equipo paraguayo llegar al remate como arma el contraataque o el eso es innecesario ha parado en Casillas el disparo de Benítez ha vuelto Casillas a salvar una buena acción de ataque que no se puede dar un taconazo dentro del área, por muy bueno que seas técnicamente un taconazo en el área para un defensa o para quien sea quien esté en una acción defensiva es una frivolidad y que fíjate como acaba paró de nuevo Casillas cuando juega Zidane Raúl deja Zidane Zidane para concretar el mismo Raúl, juega Raúl para Zidane Zidane con Roberto Carlos Maquelele Maquelele, Ronaldo Ronaldo, ahora no tiene posición correcta Alba Ronaldo ante Tabarelli Ronaldo ha salvado a Tabarelli llega Raúl pero insiste el Madrid ha sacado Celaya Madrid empieza a ser más práctico en el cuidado del barallo por haberse sorprendido por eso cuida las acciones ahora tiene hace mucho tiempo el balón y las acciones cada vez son más prácticas cambiaso Zidane y muchas en cuanto a la finalización todavía no se han visto reflejadas en el marcador eso es peligroso Ronaldo Ronaldo, Zidane Roberto Carlos juega el último cartucho Cumpido el entrenador de Lola en el banquillo juega Zidane ya es acertar en el remate porque la dinámica del juego puedan variar este marcador Zidane Zidane para Maquelele para Roberto Carlos Zidane Raúl Zidane juega Zidane con Roberto Carlos Madridista Zidane Zidane Raúl Zidane cambiaso otra vez el balón para Zidane se le fue mucha diferencia desde el comienzo de la segunda mitad en el juego para que no subiese con creación